Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pin Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy te voy a enseñar cómo hacer un postre sin horno para el día del padre. Delicioso. También te enseño a hacer la crema con dos ingredientes. Es una receta fácil, así que comencemos. Para hacer la crema chantilly voy a utilizar 500 ml de crema de leche, pero recuerden que esté fría y voy a comenzar a batir solamente un poco. Ahora voy a agregar una taza de azúcar impalpable, pero si ustedes le quieren agregar más, está bien, eso es a su gusto. Y voy a comenzar a batir hasta tener la consistencia. Para hacer el postre voy a utilizar una taza de leche con dos cucharadas de cacao en polvo, también galletas de sabor vainilla y durazno cortado en cuadraditos. Voy a utilizar este molde que le puse papel film, esto es para poder darlo vuelta y voy a colocar una capa de crema, así de esta manera. Voy a pasar las galletas por el chocolate y después la voy a colocar así de esta manera. Ahora voy a colocar una capa de durazno, después una capa de galletas, la crema y así voy a hacer el procedimiento hasta llegar hasta arriba. Acá ya está lista, ahora la voy a llevar a la heladera por 3 horas o también si quieren puede ser toda la noche. Acá ya está frío, ahora le voy a colocar el plato para poder darlo vuelta. Y ya está listo. Voy a decorar con ganas de chocolate, ya se los he enseñado varias veces, anda y suscríbete a mi canal para ver ese video y voy a decorar así de esta manera. ¡Gracias! 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 Ahora voy a decorar con estas frutillas, pero en realidad ustedes pueden decorar con lo que a ustedes más les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!